Atención, estamos llegando al verano y muchos de sus hijos probablemente estén buscando trabajo para esta temporada. Y el secretario de Estado, Alexis Yanulé, dijo, Alexis Yanulé, dijo que su oficina está aceptando solicitudes para el segundo año del programa de empleo de verano. Hay más de 120 puestos disponibles para estudiantes universitarios, de escuelas vocacionales y de posgrado para graduados de preparatoria. Hay oportunidades, 120 oportunidades que tenemos. Están distribuidas en diferentes departamentos, incluyendo el departamento del DMV, que es donde ofrecemos los servicios de renovación de licencias o DIDs y también tenemos otros departamentos. Para enviar una solicitud, visite el sitio lssos.gov.summerjobs.